¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en... ¡Ah! Bienvenidos al mapa de frontera, amigos y amigas, jugando con Eko. Vamos a ver qué podemos hacer. La verdad que me pensaba que tenía escudo desplegable, pero no. No lo tenía, así que nada, estamos a 65 de quita porque somos unos completos idiotas, ¿vale? Así que, bueno, comenzamos bien el vídeo, amigos y amigas. Vamos a ver qué tal. La verdad que me apetecía jugar con Eko un poco, quedarme en punto tranquilamente y controlar. Pues todo lo que es la zona del punto. Así que nada, gente, es lo que vamos a hacer, la verdad. Es lo que vamos a hacer, la verdad. Vale, vamos a dejar un dropper aquí. Vamos a meter otro aquí al fondo. ¡Uy! Esto es perfecto este dropper, ¿no? ¿Verdad? Si pones a pensarlo en mantecón, ¿no? Bueno, gente, vamos allá, vea, va. Vamos a darle caña al temario. Y vamos a poner esto aquí. Vamos a llevar cuidado con Fuente. Me tiene encontrado Fuente, me encanta. Ok. Vamos a llevar cuidado con las piñas. Esa es gente muy importante, las piñas, de verdad. No quiero que me coma una piña más grande que mi cabeza. Así que vamos a ver qué tal. La verdad, cómo me gusta la MP5 de Eko, ¿eh? Es una completa locura cómo suena este arma. Lo cachongo que me pone, ¿eh? No tiene ningún sentido. Vale. Ok. ¿Qué ha entrado ya? No, no. Ok. Bien, perfecto. Está abriendo ya. Vale. No hay un pasillo. Ok. Dronea. Hay aquí un dron. Perfecto. Buena. Eso es. Vale. O si esto hay que me venda Fuente, no me gusta. Esto hay que me venda Fuente. Sí, claro. Es que no me gusta que me lo vendan por esto mismo. Vale. Porque ahora voy a estar yo enfocado y cao. No voy a poder utilizar los drones. ¿Qué están pulsando? Vale. Vamos, entra, entra. Bueno, perfecto. No me he matado porque soy imbécil. Buena. Buena. Aguanta, aguanta, bro. No piques, no piques. Lo tenemos, lo tenemos. Voy a llevar el dron aquí al pasillo. Vale. Ok. Ok. Vale. Vale. Perfecto. Aguantamos, ¿eh? Lo tenemos. Se abre el pavo. ¡Vamos! Bueno, chavales, ¿eh? Nos la hemos jugado ahí a piquear, la verdad. Pero, oye. Somos Jesucristo. Lo hemos hecho muy bien, la verdad. Bastante bien, ¿eh? GG Echo. Nice drone. Sí, la verdad que hemos metido ahí un buen drone para controlar la zona de lo que es fuente de lo que es la zona de roja. Muy buena, gente, la verdad. Muy buena, ¿eh? ¡Eco me! Sin utilizarlo. Llevo cinco meses. Por favor, amigo. Disonatorio. Vale, perfecto. Baño cajeros. Ok. Vamos a jugar otra vez. Echo. Yo creo que esta vez lo vamos a pillar un poquito con escudo. Es que me gusta más... A ver, me gusta siempre utilizarlo más con gradas de impacto porque gradas de impacto es como algo más práctico, ¿no? Para hacer conexiones, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para incluso abrir boquetes, tal, no sé qué. Pero, sinceramente, me apetece jugar con escudo desplegable Echo en esta partida, tío. La verdad que me gusta... Me apetece. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me apetece bastante. Así que... Nada, chavales. Vamos a ver qué tal. Vamos, vamos, chavales. Como me gusta, como me encanta. Díselo, Antonio. Vale, perfecto. Vamos a aprender esto aquí. Vale. Me encanta. Ponemos esto aquí para poder estar cerquita y controlar... Pues bueno, un poquito mejor lo que es esta zona, ¿verdad? Eh... No me gusta nada que esto esté así. Así que lo voy a tapar instantáneo. Perfecto. Vamos a reforzar esto de aquí. Me encanta. La verdad que tengo un pelo de mierda, ¿eh? Tengo que pelarme dentro de poquito. Mira, pues ahora justo me quito a granas de impacto, tío. Justo no hay... No hay esto, ¿sabes? Me parto la polla, tío. La verdad. Pero bueno. Pepe, 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 pepe. Mira, tenemos un alcastle con super shorty. ¡Me encanta! Vale. Pues está perfecto esto, amigos. Vamos a ver. Todo esto está reforzado, ¿no? ¿Cierto? ¿Trampilla es reforzado? Trampilla se han reforzado. Ok. Vamos. ¿Os acordáis que aquí había también otra trampilla? Gente, era buena cura, ¿eh? Aquí había otra trampilla, ¿verdad? Vale. Vamos a colocar aquí un dron, ¿no? Que me controle un poquito... No, este dron es un poco mierda, la verdad. A ver, primero que todo, vamos a colocar un dron, yo creo. Que en esta zona 100%, ¿no? Lo necesitamos para dar un poquito de información y tal, la verdad. Aquí, sobre todo. ¿Sí? Vale. Bien, gracias, Giri. Gracias por... Yo que sé. ¿Sabes? Tipo... Gracias, amigo. Te amo. Vale. Dejad aquí el dron de eco. Vale. Es que realmente os aconsejo muchas veces, gente, que los drons de eco tampoco los dejéis puestos desde el principio en los techos. Porque se ven bastante, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco intear. Fíjate lo que te digo. Pues eso, ¿no? ¿Puedes romperlo? Perfecto, gracias. Vale. Yo creo que es intear ponerlos eso. En el este. Porque se ven bastante, ¿sabes? Vale. Le buscan a este pavo. Aguanta, amigo. Ah, está arriba. Ok. Ok. No veo a nadie. Vale. Perfecto. Vale, Chile. Estamos bien. ¿Dónde es esa Kali? Vale. Hay uno ya que es. Vale. Perfecto. Bro, ¿por qué no te quedas en el dron? De hecho, no entiendo. Vale. Vamos a jugar ya. No me jodas. He quitado la mirada de la conexión y me han follado. Nah, he jugado muy pasivo. No entiendo por qué he jugado así. He jugado muy bien en la primera ronda y en esta he jugado como un tremendo cagado y como una putísima mierda de jugador que es lo que soy. Madre que me parió, tío. La madre que me parió. Joder, macho. Dios. Vamos a jugar agresivo 100% ahora, ¿eh? Me sudo la boya, tío. Vamos a jugar agresivo 100%. Ahora vamos a... Vamos a crear los centros de punto, pero voy a jugar agresivo. ¿Qué crees que diga, tío? No sé qué he hecho, bro. He estado todo el rato jugando con los putos drons. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No sé. No sé. Han estado cayendo poco a poco mis compañeros y yo estaba jugando con el puto dron. A las maquinitas he estado jugando. Bueno, pues es lo que hay. La verdad es un completo desastre, gente. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Es una completa mierda. La verdad. Además, no. Es que esto es así. La verdad. De mucha más discusión. Venga, va, tú. Va, salió. Pero bueno, le hemos dado una rueda. Hubiese estado muy guapo ganar las tres de defensa. Pero bueno. Es lo que hay, la verdad. Un 2-1 todavía... Un 2-1 no está malo. De momento, ¿no? Un 2-1 de momento. Porque esto se puede convertir en un 1-2. Y como se convierte en un 1-2, la verdad que me cae en mi puta madre. Vamos a poner eso aquí. Vale. Perfecto. Tenemos casi las trampillas. Bueno, las trampillas, digo, las conexiones se pueden hacer bastante bien. Ok. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Vamos. Le ofrezamos todo esto que es importante para que no nos abra la parte de atrás, ¿vale? Y nos vamos a quedar para... Mirando al frente, ¿vale? Que es lo que suelen pushar más. La parte trasera, pues es la que menos se suele pushar. Igualmente hay que llevar cuidado con ella. No le he dado a ese drone porque no tenía bien cogido lo que era el de rato. Pero bueno, no ha pasado nada. Can you make rotation? Tengo más de estornudar. ¡Eso! Perdón. Ahí. Vale. Ok. Hostia, me reventa la garganta con ese puto... ¿Sabe lo que te quiero decir? Vale, vamos a poner esto aquí. Ok. Me gusta. Y vamos a poner... Este Gathcan es la mayor mierda que he visto en mi vida. Me relajaré y dejaré que yo caí y lo haga solo. Vale. ¿Cómo está esto, tío? Uh, está haciendo ropa. Buah, es que si tuviese ganas de impacto, tío. Me cago en Dios. Si tuviese ganas de impacto, amigos míos. Vale, esto aquí... Ok. Se van para esto. Me sudo la polla. Bueno. No, un segundo. Quiero ver cómo está esto. No. No se ha venido por aquí. Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba el 2. Bueno, pues nada, chavales, tío. Vamos a tener que entrar al puto punto. Porque, literalmente... Pueden entrar y no son o no darnos cuenta, tío. Bueno, pues nada. Sé que me ha pasado por hablar, bro. Por puto hablar me ha pasado. Bro, el puto mentirador. Es que tiene un Anok. Está pusheando para atrás. ¿Cuál es? La A o la B, bro. No sé por dónde me está pusheando Anok. Tengo miedo. Pero me voy a mirarlo otra vez aquí, creo que sin tear. Quiero ver si, literalmente, Anok... Bala. Bala, bala, bala. Bala, ok. Bala. Tío, de verdad, la puta Anok. En serio, tío. En serio, tío. Ay, tío, de verdad, tío. ¡La puta Anok, bro! Mis compañeros estaban arriba, tío. Hostia. Yo no he visto esto, tío. Yo no sabía que había dos compañeros arriba. Ay, la puta Anok, tío. De verdad. La puta Anok, tío. De verdad. La puta Anok, tío. De verdad. Qué bien lo ha hecho el Castle aquí, ¿eh? Lo ha hecho muy bien el Castle aquí, ¿eh? Vamos, Castle. Confío, ¿eh? ¿Buena? ¿Buena? Defuser. 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 Chill. 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 Vamos. Vamos. Bien, 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 eso es. Joder, Dios. Qué partidas más hijas de la grandísima, tío. La madre que me parió, bro. Y la puta, toma por culo que se me ha ido el teclado, tío. Joder, macho, de verdad. Me vas a poner yo también una Anok, tío. Qué asquerosidad de personaje, coño. Qué putísima asquerosidad de personaje, tío. De verdad. Qué putísimo mierdón de operador que es este, tío. Es que no la escuchas, bro. Es que no la escuchas. Si la escuchas, cuando la tienes al lado tuyo, tío. Y es una mierda, tío. Es una mierda. Porque no sabes cuándo la tienes cerca. Porque no se le escucha, tío. Es una mierda, loco. De verdad lo digo, tío. Es una mierda, tío. Va, chavales, va. Venga, va, va. Esta ronda es importante. Vamo, 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 chavales, ¿eh? Venga, esta ronda es importante, va. Necesito meter esta ronda. 100% necesito meterla. 100% necesito meterla. ¡Bobby! No, ¡Baddy! ¡Bobby! Me cago en Dios. Vale. Me cago en Dios. Vale. ¿Dónde están? ¿Están aquí arriba? Diría que sí. Vale, ok. Están aquí arriba. Podemos venir por la zona de CCTV, como hacemos siempre. O eso, pushear por principal. Gente, metemos un push rápido por principal, tío. Metemos un push rápido por principal, tío. Dejamos un drone antes de entrar, lo vemos, chequeamos cómo está el temario y si vemos que está limpio, entramos y vamos rápidamente para la zona de esto, tío. O incluso podríamos meter alguna peñita por aquí, porque por aquí se suelen poner bastante, incluso por la zona esta. Escúchame, lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Dime que lo he spawnido bien. Bueno, no lo he spawnido mal del todo. Voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacerlo, la verdad. Me apetece. Vamos a hacerlo, chavales. Del tirón, ¿eh? Con toda mi polla, tú. Vale. Vamos. Hostia, no tengo silenciador. Vale, la Sofía me acompaña. Ok. Aquí abajo no tengo navidad. Mira, tengo el Cascara, ¿eh? Ok. Pasa, coño. A eso me lo llevo yo. Bueno. Esa pone aquel. Vale. Ok. Nada, mala piña. Ojos que no ven. Vale. Quitamos la habilidad y la activamos ahora. Ese es mi timing, amigos. Exactamente, sí. Este es mi timing. Mira, 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 mira. ¡Toma! Ese es mi timing, amigos, sí. Así soy yo, sí. Ese soy yo, sí, sí. Aquí estoy, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ese soy yo, sí. ¿Aquí me tenéis? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, chavales, mala suerte. Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Joder, de verdad, qué partidas de mierda, macho. Qué mala suerte estoy teniendo, tío. Qué mala suerte estoy teniendo, de verdad. Partidas de puta mierda, tío. Hostia puta, chavales. Qué partidas de putísima mierda, tío. Joder, macho. Qué mala suerte estoy teniendo, tío. Joder, de verdad. Qué mala suerte estoy teniendo, tío. Dios. Qué mala suerte estoy teniendo, tío. No es normal, ¿eh? Qué mala suerte estoy teniendo, tío. Joder, macho. Qué mala suerte estoy teniendo, tío. Es una cosa increíble, tío. La mala suerte que estoy teniendo no es ni medio normal, de verdad. No es ni medio normal la mala suerte que estoy teniendo hoy, tío. Hoy habréis visto, mira, hoy va a ser el día de la mala suerte de los cabreos. Estaréis viendo esto, no sé, a lo mejor el día 26-27. Y justo hoy habréis tenido otro vídeo donde, la verdad, me tilteo bastante. Sinceramente, ¿eh? Así que es una mierda, tío. Es una mierda. Porque justo vengo de esa partida, tío. Qué mala suerte estoy teniendo, de verdad. Qué putísima mierda, tío. Sinceramente, ¿eh? Joder, macho. Qué rabia, tío. Qué impotencia, macho. Qué mala suerte, tío. Es que justo viene de estar de un lado. Viene de estar de un lado. Y dispara. Y se cambia a pitos. Bueno. Nada, tío. Ok, ¿sabes? Literalmente lo que hay, tío. Mala suerte, gente. Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Mala suerte. ¡Dios! Estaba en la escena de baños, ¿eh? Cinco segundos. Vamos a ver cómo hacemos esto, va. Vamos a ver cómo hacemos esto. Tienen Kazkan, tío. Es que qué pesados de mierda, tío. Tienen puto Kazkan, bro. Joder. Vaya putísima mierda, tío. Vaya putísima mierda, tío. Nada, y eso está complicado ya piquearlo. Eso está complicado ya piquearlo. Vale. Voy a cambiar el cargador. No, han tirado hace 4. No voy Va a abrir ahora Nos vamos, ¿eh? Nos hemos llevado una kill free Bastante nice, la verdad Vamos a ver si podemos entrar para aquí Si tuviese drone, tío, me la jugaba Buen tiro A la derecha ya no tenemos a nadie Yo entro ¿Dónde está mi polla? ¿Dónde está mi polla? Ah, es que me da suerte Es que me da suerte ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aaah! ¡Hostia! Y encima salgo vivo No me lo puedo creer ¡Dios! De toda la vuelta, ¿eh? Me la juego ¡Ay, me muero! De toda la vuelta, me la juego Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, literalmente Corre, literalmente Corre, ¿verdad? No Solo queda un atacante vivo No 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 ha llegado, tío No ha llegado, gente Joder, macho De verdad, tío Han durado muy poco, bro Llegan a durar un poquitín más Y literalmente me lo hacía Ay, qué pena Qué pena, tío Qué pena, qué pena Pero bueno F es lo que hay Así es, ¿no? Así es Qué mala suerte Estamos teniendo esta partida En un individuo normal ¡Hemos tenido mucha suerte ahí! Lo admito Pero, tío Han durado muy poco Los de mi equipo No ha durado pa... Es que no ha servido Para absolutamente nada Lo que he hecho Y toda la suerte que he tenido Para plantar Para salir vivo de ahí No ha servido Para absolutamente nada Si es este juego, amigos Así que sí Seguimos siendo unos desgraciados De mierda Me encanta, la verdad Me encanta Es una completa locura La verdad Bueno Pues dos, tres Amigos y amigas Dos, tres La verdad Increíble Sinceramente ¿Dónde van a ir ahora? Anima a baño Van a ir a tallera Si no le hemos ganado en baño Le vamos a ganar en tallera ¡Ja! Vamos a pulsionar para arriba Si vamos a ir a ganar Qué putísima mierda Gente, bro Qué putísima mierda Tiene Norwich No era mala Elo y la rotación Tío, pero Se ha complicado, macho Se ha complicado, tío Se ha complicado, tío Se ha complicado Qué malo es, bro Se ha complicado Chavales, se ha complicado A ver Podríamos hacer un fastplug Literalmente, ¿eh? Gente, nos la jugamos, tío Ah, tienen abiertos ahí Los putos perros de mierda No, vamos a tener que pusear arriba Vamos a tener que pusear arriba Chavales Vamos a tener que pusear arriba Bueno Vamos allá Venga, va Vamos a llevar cuidado Que estoy haciendo spam Porque no me gustaría a mí Llevarme un tiro en la cabeza La verdad Baby, no sea malo Y ven pa' acá Y ven pa' acá Bueno Vamos a hacer eso, ¿eh? Perfecto Ahí hay que dencie ese tubo, ¿eh? No hay nada Dencie ese tubo Vale Lo activo Lo activo Lanzando pegadoras Ok Vale 10 balas Tengo un señor aquí No, pero no lo tengo adentro Vale Me he dado cuenta Que habían dos Kazkan En el último momento Bueno, chavales Pogil Espero que os haya gustado esta partida Somos unos completos desgraciados En el día de hoy No grabamos ni a mi madre Así que, gente Un placer, como siempre Espero que os lo hayáis pasado muy bien Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chacho! Soy un desgraciado Venga, nos vemos Soy una mierda ¡Chacho!